Nosotros sabemos que este proceso puede abrir las puertas también a la presión al Estado de Honduras para la deducción de las responsabilidades de estos tomadores de decisión, quienes pagaron y ordenaron su crimen, y pues también de reconstruir los hechos que para nosotros, verdad, y por la fuerza que tiene la prueba, que es contundente, que es irrefutable, pues dará una sentencia condenatoria para el señor David Castillo. Y tememos que con este proceso pueda cerrarse el proceso de búsqueda de justicia integral para mi madre, por eso para nosotras es tan importante hoy, solo que sea un motivo para exigir el juicio y castigo de los máximos responsables. Bueno, nosotros a veces esperamos aportar a la verdad, a la justicia, a contribuir a la garantía de no repetición de estos crímenes, sobre todo a los liderazgos territoriales, a quienes siguen defendiendo los bienes comunes de la naturaleza, los derechos de las comunidades indígenas, y a romper un poco la impunidad estructural que existe en nuestro país y que protege sobre todo a estas personas que tienen que ver con las cúpulas económicas y políticas.